¿Imaginas un ejército microscópico viajando por tu sangre para combatir enfermedades? La ciencia ya lo está haciendo realidad. En el año 2023, investigadores de la Universidad de California crearon nanobots de oro recubiertos de ADN, capaces de buscar y destruir células cancerosas, sin dañar el tejido sano. Estos funcionan como misiles inteligentes. Estas máquinas mil veces más finas que un cabello humano pueden entregar fármacos exactamente donde se necesitan. Adiós a los horribles efectos secundarios. También pueden reparar neuronas dañadas por Alzheimer. Esto según una investigación del MIT en ratones con Alzheimer publicados en el año 2021. También pueden desintegrar tumores en minutos, como demostró un ensayo en el Instituto Avanzado de Ciencias de Corea del Sur en el año 2022, en el cual se demostró que con esta tecnología pueden reducir hasta un 80% de los tumores hepáticos. Lo más increíble, algunos se mueven con campos magnéticos o incluso usan el azúcar de tu cuerpo como combustible. Y no es ciencia ficción, ya hay ensayos en humanos para tratar diabetes y enfermedades cardíacas. En 5 años, los nanobots podrían revolucionar cómo tratamos al cáncer o el envejecimiento. Esta es la medicina del futuro. ¿Te gustaría verlos en acción? Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo dato. Y recuerda, si te pareció interesante este video, espera ver el siguiente.